La superluna azul que brilló el 30 de agosto fue la luna llena más brillante y grande del año, pero también tuvo otras particularidades. Una de ellas es que fue la única luna azul que se podrá ver en 2023. Se le llama luna azul por ser la segunda luna llena del mes. Además de ser luna azul, también fue una superluna porque coincidió con el punto más cercano a la Tierra. Para ver otra superluna tan cercana, tendremos que esperar hasta noviembre de 2025. Y, según expertos, hasta 2037 no veremos de nuevo los dos fenómenos juntos. Gracias por ver el video.